¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a La lengua en el oído. Sequerían es uno de los poemas del libro La destrucción o el amor de Vicente Alexandre, poeta de la generación del 27 y premio Nobel de literatura en 1977. Nació en Sevilla en 1898 y murió en Madrid en el año 1984. La destrucción o el amor se publicó en 1935 y había recibido en el año anterior, sin publicarse aún, el premio nacional de literatura. La destrucción o el amor es un libro que se encuentra dentro de la estética del surrealismo, que fue uno de los movimientos artísticos de la vanguardia europea y el que más perduró en el tiempo. Las vanguardias artísticas, por tanto, ejercen aún su influencia cuando Vicente Alexandre publica este libro en 1935, un año antes de que comenzara la guerra civil española. El máximo defensor y exponente del surrealismo en Europa fue el poeta francés André Breton. La destrucción o el amor es un libro cuyo asunto principal es el amor. Sin embargo, fijémonos en el título y en esa o que parece que nos da a elegir entre los dos términos o destrucción o amor. Y no, no es exactamente así. La conjunción disyuntiva o en este caso y en general en cualquier título literario, pero sobre todo en Vicente Alexandre, tiene un valor copulativo que lo hace equivaler a la destrucción y el amor. En cualquier caso, el sentimiento amoroso presente en este libro se vincula indisolublemente a la destrucción, entendiendo con esta asociación que estamos ante un sentido romántico del sentimiento amoroso. El amor es destrucción, sobre todo si lo consideramos a la luz de los valores del romanticismo artístico o literario. El amor se vive en el romanticismo en un plano no de realización plena, sino de sufrimiento y destrucción. Hablamos de amores imposibles por cualquier circunstancia, por una falta de correspondencia entre los amantes o por una relación previa de fondo, un hombre que se enamora de una mujer casada, por ejemplo, como ocurre en la novela Las penas del joven Werther de Goethe o por otras razones. Vamos a comentar, por lo tanto, se querían, de Vicente Aleixandre. El tema del poema es claramente amoroso. Recordemos a este respecto que hay un poema también de Luis Cernuda que se titula Te quiero, comentado en este canal. Luis Cernuda, recordemos, es otro de los importantes poetas de la generación del 27. Y se trata de una pasión amorosa nutrida y plena. Sin embargo, lo importante aquí es el contexto telúrico o natural en el que esa pasión se desarrolla o se manifiesta, que es la naturaleza, la noche, el mar, la luna, la playa, las olas y también el día, pero siempre con el mar o con elementos marinos de trasfondo. Con respecto al contenido, el poema se puede estructurar en tres partes. Una correspondiente al campo semántico relacionado con la noche. Otro, más breve, correspondiente al campo semántico del día. Y finalmente, una tercera parte que está formada por la última secuencia estrófica y que consiste en una enumeración caótica final, que es el símbolo de la pasión amorosa a la que se alude en el poema. Las secuencias estróficas de ambiente nocturno describen el encuentro amoroso sometido a ciertos inconvenientes, de tal manera que se nos habla de la noche dura, o de que los amantes se querían como las flores a las espinas hondas, o de que se querían de noche cuando los perros hondos laten bajo la tierra y los valles se estiran como lomos arcaicos que se sienten repasados. Son imágenes surrealistas, interpretables solamente por intuición, pero que nos transmiten quizá esa idea de la noche como un tiempo no del todo armónico para los amantes, puesto que está dirigida, la noche, por fuerzas más bien dionisíacas. En cambio, las secuencias estróficas en las que aparece el día, que son sólo dos, nos describen una atmósfera más armoniosa, más equilibrada por la luz, más apolínea, si se quiere. Se querían de día, playa que va creciendo, ondas que por los pies acarician los muslos. Mediodía perfecto, se querían tan íntimos, mar altísimo y joven. En el contexto del libro y del título, La destrucción o el amor, este poema adquiere su trascendencia y su significado como un ejemplo actualizado de los valores del romanticismo literario, en los que si es importante el sentimiento amoroso, lo es también el entorno físico y natural en el que ese amor es consumado. Una atmósfera nocturna, marítima, con la luna presente como fuerza enigmática. Aunque también, y como compensación a las energías de la noche que se ponen en funcionamiento, aparecen la fuerza de la luz y del mediodía. Es decir, la pasión amorosa plena y llena de fuerza y de energía se expande sin titubeos, no conoce límites y se expresa con absoluta libertad. Y es todo, muchas gracias y seguimos viéndonos en más vídeos de La lengua en el oído. ¡Gracias!